Sonido, papapaparón rojo Sonido, papapaparón rojo Buenas noches Para la gente Este bonito lugar, este bonito sitio La finca Esto es la presencia en exclusiva Sonido, papapaparón rojo Antes de iniciar con la grabación de disco volumen 2 Vamos a realizar la invitación de los padrinos Los padrinos de sonido, sí señor Juan José Sarillana Antonio Hernández, Marcos Hernández Costa Sarillana Alberto Armando y Manuel Montes de Oca César González Juan Castañeda Y Bulbaro, alias El Bule Ellos son los padrinos de sonido, mil gracias Vamos a mandar una felicitación bien especial para la gente que le va a los Pumas Por fin, por fin, por fin se le hizo Le ganó a la América 3-1 nada más Y bueno pues para la gente que le va a la América Ahí está el saludo para los americanistas de Coraza, sí señor Ok, ok, ok Especialmente el saludo para el gorila ¿Cómo hace el gorila, güey? Ok, vamos a bailar señoras y señores Vamos a iniciar disco volumen 2 en esta noche Ok, vamos a bailar señoras y señores